Me compre este kit de robot solar Fíjense en lo que se puede armar Acá están todos los modelos Ahí si lo pueden ver Como ya saben que me gustan los robots Y los perros Así que voy a empezar armando El robot dock Que es el que está ahí abajo Este Bueno, ahí les muestro El manual Está en chino Pero más que nada es con imágenes Así que espero poder Comprenderlo y armarlo Estas son las partes Estas son calcomanías El motor Y acá todas las piezas Son un montón de piezas para Desarmar Y bueno, vamos a ver que sale esto Ahora hago una pausa Y después voy a mostrarles Cuando esté terminado El perro robot Si me sale Bueno, les mando un saludo Hago una pausa Lo trato de armar Y después sigo Bueno, acá está el perro robot Hay que tener bastante imaginación Para pensar que es un perro Lo único que tiene colita Bueno Bastante difícil para armarlo Porque tiene piezas muy chiquititas Y bueno Como con la energía solar Ya se estaba haciendo de noche Bueno, parece que no responde muy bien Con la energía solar Agarré un control remoto De un autito Y lo voy a usar Para que el robot camine Fíjense Que la colita la mueve Bueno Ese es el perro robot Y tiene un montón de modelos para hacer Empecé por este Que Como ustedes saben Me gustan los perros Aunque este de perro No tiene nada Pero bueno Les mando un saludo Soy Camaro Morse Me gusta la mueve la colita Y está contento Hasta luego